¡Hola! Espero que ustedes estén fantásticos y listos para mi poquito presentación. Me llamo David Horner Eibler y estoy en mi segundo año de la universidad en UW-Madison. Yo soy estudiante de Económicas y Español. Yo creo que yo soy una buena opción para esta oportunidad para viajar a Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires es una ciudad fantástica, con oportunidades innumerables. En adición de un clima fantástico, la ciudad tiene una cultura refinada. Buenos Aires tiene museos de historia y bellas artes, orquestas sinfónicas y el Teatro Colón, un teatro de opera de renombre mundial. Me gustan las artes y creo que Buenos Aires es perfecta para verlas. En adición de una cultura increíble, las personas en Buenos Aires hablan español. El español es un punto de mucha importancia para mí. Yo quiero superarme mi español. Mi español conversacional, mi español profesional y mis estudios españoles. Sin experiencia en un lugar que no puedo hablar en inglés, mi español no será bien. Y para este, yo quiero ir a Argentina. Si ustedes me eligen, yo voy a Buenos Aires con tres metas. Mi primera meta es simple. Yo voy a mejorar mi español, por solo hablar en español para un largo tiempo. También yo quiero estudiar en español en clases que me interesa. Mi segunda meta es para tener una experiencia para mi vida. Es una bendición para ir a un país nuevo. Y mis años en la universidad son los solos años que puedo tener mis seis meses en otro lugar. En el futuro, no podré dejar mi vida para ir a Argentina. Yo voy a tener responsabilidades del trabajo, de la familia y de mis amigos. Hoy es el tiempo para viajar y creo que Buenos Aires es el lugar. Finalmente, mi tercera meta es un poquito distinto. Y necesita un cuento. Antes de mi primer año en la universidad, yo fui a El Salvador. No quiero ir en este viaje. Pero mi padre me forzó y yo no tuve ninguna opción. El principio del viaje fue horrible. En realidad, el problema era yo. Yo tuve una actitud lamentable y yo no intenté a nada. Estaba deprimado porque pensé que todo era una pérdida de tiempo. Pero un niño que se llama Raúl cambia todo. Raúl y sus amigos me hablaban, me jugaban y me mostraban su vida para dos días fantásticos. Las personas en El Salvador no tienen mucho, pero te dan todo lo que tienen para ofrecer. Realmente, El Salvador es un país fantástico. Antes de mi viaje a El Salvador, yo no quería estudiar español más en la universidad. Yo solo quería mis créditos retros. Después del viaje, español se volvía en una meta importante para mí. En el verano pasado, yo fui a El Salvador una vez más y voy a regresar otra vez este verano. Mi tercera meta es tomar habilidades para mi futuro. Después de la universidad, yo quiero usar el español para mi vida. Yo quiero usar en mi trabajo y con personas que necesitan ayuda. Raúl y su pueblo de Utilio Grande en El Salvador me enseñaron mucho de mis bendiciones y yo quiero usarlas para otras personas. Creo que un semestre en Buenos Aires es perfecto para mí. Yo tendré oportunidades para mejorar mi español, para vivir en una cultura nueva y para realizar mis metas del futuro. Creo que Buenos Aires sea el lugar para mi próximo paso en mis estudios españoles. Gracias por su tiempo y espero que tengan un día fantástico. Adiós!